El palacio de Al-Badí fue una de las residencias más imponentes del occidente islámico, no sólo por sus enormes dimensiones, sino también por lo original de su disposición, que bien justifican su nombre, Al-Badí, el incomparable. Sus restos están situados dentro de lo que fue la Casbah Sadí de Marraqués, formando parte del conjunto palatino allí levantado por el sultán Ahmad al-Mansur al-Dajabi. Este fabuloso conjunto fue destruido por el sultán al-Aoui Moulay Ismail a comienzos del siglo XVIII, para llevarse sus materiales a Mecnes y eliminar así cualquier construcción que pudiera rivalizar con los nuevos palacios que allí construía. La construcción de este palacio se inició en 1578, el mismo año en que ascendió al trono su promotor, tras la derrota del ejército portugués del rey Sebastián en la batalla de Al-Qasar el-Kabir. Al-Badí era en realidad la parte pública del palacio, destinada a las grandes ceremonias de audiencia y a los festejos cortesanos con los que el sultán procuraba su propio enaltecimiento y la admiración de sus súbditos. Con unas dimensiones de más de 150 metros, por 130 metros, era el edificio aúlico más grande que conocemos en el occidente musulmán. Su organización orbita en torno a un patio en el que están presentes, como verdaderos protagonistas, el agua y la vegetación, que junto con los edificios y pabellones que se levantan a su alrededor, conforman un conjunto que puede considerarse heredero de los palacios de la España musulmana. Una gran alberca dispuesta en el eje mayor del patio contiene en su centro una pequeña isla, en la que, según documentos de la época, hubo una fuente. A ambos lados hay cuatro grandes áreas rectangulares de jardín, que al estar rehundidas respecto a los andenes, permiten que la mayor parte de la vegetación apenas sobresalga del nivel de los paseos que la rodean, facilitando de este modo la contemplación de todo el conjunto. En ambos extremos del patio se levantan dos pabellones o cobas, rodeados por pórticos y rematados en tejados de forma piramidal, recubiertos de tejas verdes, en una disposición muy semejante a la del patio de los leones de la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada El pabellón del lado occidental contenía en su interior una sala cuadrada con arcos de acceso en sus cuatro lados, cubierta con un rico techo de madera. Paños de alicatado, yeserías, frisos de madera tallada y un techo de complejo diseño, todo ello ricamente dorado y policromado, conferían al espacio un efecto de lujo y elegancia con los que se buscaba la exaltación del sultán y el deslumbramiento de sus visitantes. Debió estar destinado a salón del trono, en el que el sultán ocuparía la pequeña habitación del lado oeste, en la que podía ocultarse de sus súbditos tras una cortina, siguiendo un protocolo ya utilizado por los soberanos de otras dinastías. Dos pequeñas albercas y una fuente ayudarían a acondicionar el ambiente, produciendo además efectos sorprendentes con sus reflejos y sonidos. El palacio de al-Badí fue una de las construcciones más sorprendentes de su tiempo, levantada para gloria de su promotor, Ahmad al-Mansur, siguiendo la tradición de los palacios de al-Ándalus, que sin duda el sultán trataba de emular como forma de legitimar su poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.